Hola, mi nombre es Nicolás Chacín y soy un freelance concept artist y diseñador. He trabajado para empresas como Relic Games, Six Foot y el Circo del Sol. En este curso vamos a aprender cómo crear una ilustración de ambiente en Photoshop. Combinaremos pintura, photobash y texturas para llegar a nuestro resultado final. Uno de mis objetivos es que pierdas el miedo a fallar. Verás cómo un proceso creativo puede variar y cómo cometer errores necesarios y corregirlos pueden ayudar a generar un resultado variable y potente. La meta de este curso es darte una serie de herramientas y habilidades con las cuales podrás hacer ilustraciones maravillosas. Estaremos enfocados en composición, valores, escalas, detalles, técnicas, herramientas y muchos más aspectos que podrás ver. Al final del curso entenderás de una mejor manera el proceso para crear concept art y con práctica tú mismo lo realizarás también. Entonces, vamos a ello y empecemos con nuestra primera lección.